Parque de Berito Juárez, aquí en nuestra Junta Auxiliar de la Libertad y le decía aquí a nuestro presidente uno de los parques de más inversión que hemos tenido de todos los que hemos hecho llevamos más de 60 parques algunos están con entre 7 millones, 6 millones de pesos este, 10 millones de pesos fuerte el aplauso aquí porque indudablemente quedó espectacular 9.9 millones de pesos prácticamente, 10 millones de pesos en este hermoso parque el video está más que claro así hemos rehabilitado San Baltasar, La María, La Carmelita el juego de pelota de la resurrección Ananguel, El Migrante, Tabachines Alelí, Loma Bella, Deportivo, La Piedad somos un gobierno que nos interesa mucho sobre todo aquí los chicos que nos acompañan que rescata espacios públicos para que esos espacios públicos sean fuente de vida, de deporte de sana convivencia y no lugares para estar aquí tomando sino más bien dicho que es un lugar de sana convivencia especialmente para los chicos que están aquí que realmente agradezco aquí a la escuela y un fuerte aplauso aquí a los amigos y amigas que están aquí con nosotros que están aquí con nosotros